Música 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 Empieza a grabar cuando estemos dentro Baje, baje, quita, quita No, 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 déjate, así muera más Tío, tío, tío Vamos, entra La jugada del pande Baje, baje, letra Se ha bugueado Baje, baje, mira, mira A cámara, eh Señor, bienvenidos a los juegos del hambre No hagáis team, eh No, hombre, no, dice Team, eh, pero team, team, eh El truco está Yo quiero una manzana, dame la manzana El truco está El truco está en aquellas encabezas Tío, tío, es team, ¿cómo corren el cabrón? En el juego, me voy Me voy sin nada, Spiderman sígueme Tío, siempre me quedo aquí Pillao, en las escabezas estas Del diablo Yo no he pillado nada Me sigue alguien Yo no Fue muy mal Nos vamos a dispensar todos Hay mucho fuego Hay mucho fuego Hay mucho fuego Ay Un cofre Oh, Dios Cuantas botas Tengo botas paradas y una caña Le voy a tirar la caña a la gente No te rías de us Ah, pero ya se puede matar Ya se puede matar Mierda Tú no mates a nadie Tú eres una chica Y qué joder Mierda, me han dejado un corazón Hostia, qué hijo de puta Mira, se están pe... La Mary y el Desmau están haciendo team Y yo me he escapado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quedamos donde antes, Spiderman? Están haciendo teams Hombre, lo que sí están haciendo teams Mierda, me sigue Tiene pinta en este sitio De tener buenos cofres Spiderman Toma Tengo cosas para ti Dame botas Dame cuero Uh, he encontrado un cofre escondido Oh, oh Ay Caña de pescar Eso está muy bien Eso está muy bien Eso es como el arco Mira, tengo espadas, hachas... Uy, aquí veo Madre mía, tío ¿Puedes montarte una armería ahora mismo? Caña de no pescar No me espías, por favor Me voy a hacer una página en Ebay Lo voy a vender todo, tío Madre mía, te vas a enriquecer mucho Me he perdido Ey, he visto uno Pues si no lo matas A ver, Spiderman, aquí hay unas telarañas ¿Te las has dejado por aquí tú? A ver, Spiderman, ve dónde nos tocamos ¿Dónde? 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 ¿Dónde nos tocamos? Tiene en contra de un cuenco Y es que me he perdido, ya sabes ¿Nos reunimos donde antes, en la isla del medio? Venga, va Yo he encontrado un montón de cosas, eh Oh, me he cargado uno Y le he cogido un arco Sí, señor Sí, señor Si es que voy Si es que petaete ahora, eh ¿Estás on fire? Demasiado Es más, si venís Mira, justo aquí en medio Hay una torre Si salís Ay, que me persigue Mira, 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 molono, molono Me persigue ¿Me ves? Te veo Te veo Te veo Hostia Toma Toma sandías, toma botas Toma casco No, no, no No, no, no No, no Pues no me ves Que susto has dado Joder De todo, tío Toma 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 anda Toma anda Tienes botas Oye, que estáis mendigando Aquí no se mendiga, eh Dios, que voy toda desnudita No puede ser Mira, mira, espiderman Espiderman Aquí, a tu derecha A tu derecha Ah, vale Si es Didi Es Didi Estoy aquí Hola, hola Eh, ahí hay uno Vamos, vamos Espiderman, cuidado Mira, 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 espiderman Mira como gasto tus telarañas Ya vete este Vamos a poner Ya vete Hostia, hostia, que me mata Mira las telarañas como las gasto Toma, toma, toma Toma Mierda Mira todo lo que lleva este Tiene un diamante y todo, chaval Tiene dos diamantes Mira, yo tengo una super regeneración Tus telarañas, espiderman Es que no has apuntado bien Es que me estoy llamando una buena ¿Cómo es algo de aquí? Toma, toma Yo tengo botas Eh, eh ¿Quién me pega? El Deathmouse El Deathmouse El Deathmouse A por él A por él A por él A por él Matadlo Matadlo, bukake Al Deathmouse Ah, me ha matado Pero que, pero que le pasa a este chaval Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Se ha matado Dios No Que, que, que tristeza Que tristeza Que tristeza de vida Mátalo, Oscar Toma Dios Redshot Mítaselo a otro Desnúdala A ver A ver Que tristeza Madre mía Bueno, eh Rip Spiderman Y Rip Diddy ¿Quién quiere? Te ha matado al Deathmouse Queda Stick Queda Te va a dejar de estar protegido ya Oh Que va a bajel también Baje, baje Mira, mira Llevo aquí, llevo aquí, llevo aquí Llevo aquí ¿Tienes de todo? Tienes, tienes espada tú Tengo, toma ahí tienes una espada Ahí tienes otra Yo tengo espada de empuje Toma eso No, da igual, da igual Tengo ¿Cuánta gente queda? Pues... Quedan... 8 ¿Dónde, dónde? Te he perdido Aquí Que más buena el hierro Ven aquí Que te pincho la vida Que más buena el hierro es oro Mira, ya estoy aquí con... Hostia, te pones un TNT Nos quiere intimidar Yo tenía uno ¿No lo habéis cogido? Está ahí, está ahí ¿Qué pasa contigo? Voy a por él, voy a por él El de la pizza Mira, mira, madre mía Hostia, hostia, TNT TNT ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, 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 a por él Ahora Toma Uy, va que te he dado, tío, el arco Cuida, cuida, cuida Se va, se va Se va, está en el río ¡Ah! Hijo de puta ¿Dónde está? Es que estas escaleras están muy mal hechas ¿Quién es el arquitecto? Se va, se va ¿Qué ha diseñado esto? Se va Me hace timmy y me mata Hijo de perra ¡Oh! Menudo bofetón Que le has metido Madre mía lo que llevaba, chaval Pero si se lo he dado yo todo Estás on fire, compañero Quedan siete y siete muertos Madre mía, tengo el inventario lleno de oro Parezco un señor de estos en la tienda de compro oro Siete, siete gratuitas del señor ¿Dónde está la gente, tío? Hay que encontrar a más gente ¿A Mangel? A más gente, digo ¿Dónde está Mangel? ¿Dónde está Mangel? ¿Vienen a matarme, hijo de merda? ¿Dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la gente, tío? Hay un huevo que hay aquí arriba Nos van a hacer Tim, tío Que me van a matar por mí ¿Por aquí no se puede subir? No ¿No es verdad? Sí, sí se puede subir Hay coffers Por aquí se podrá Ah, bueno, sí, se puede subir por ese lado Por las hojas Hay coffers Hay coffers A mí me gustan los cachetes ¿Pues dónde? Por ahí, yo creo que no vais a encontrar a nadie Tengo una poción A lo mejor encontramos algo Por aquí no hay nada Porque ya estoy volando yo No hay nada Encontramos un cuerpo Ya somos felices ¿No hay un baúl ni nada? Dentro de la cueva, sí Ahí estamos Es donde queremos ir Mira, hay un baúl Píralo tú Es cosa de diamante, ¿no? Hay otro baúl dentro Hay dos más He encontrado Joder, tengo 62 de sandía Vamos a ver ¿De dónde ha sacado un chaval 62 sandías? Es su culo No, lo digo en serio Tendrá una huerta, tío Hay más, hay otro aquí ¿Cofre? 62 sandías Aquí hay otro cofre ¿Qué pasao? Me he quemado Me he quemado Me he quemado Es que estoy quedado Te vas a matar No, no, que va, tranquilo Soy un hombre de hierro Si salís por aquí Volvéis al... ¿Dónde fue algo? Pero... ¡Ey, ey, ey! Hay uno aquí, hay uno aquí abajo ¡No te precipites! Sí, sí, hay uno ahora derecha A la derecha ¿Va bien armado? ¿Va armado bien? ¿Spider-Man? Eh... Pues... Lleva un casco de oro Eh... Ignatius Esto no vale, eh Yo la fleche, Ignatius Lleva una flecha a la mano, ¿sabes? Lleva una flecha a la mano Lleva una flecha 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 A comer, o algo Pero bueno, ¿dónde estoy yo? Estoy... Embarazado Cuidado detrás, que tiene la... Embarazado A poner, a poner A poner No tienes espada Cuidao Cuidao que me han matado ¿Pero dónde estás? ¿Se puede ver la vida de la gente? Eh, no No Mira, ¿tú tienes corazones a tope? No Pues te abalanzas sobre él, da igual No, no, no Ahora que está abriendo el menú Se ha quitado, se ha quitado todo Me está echando huevo, espérate Que voy por detrás Me está echando huevo, chaval Que voy por detrás Cuidado que viene un pollito por detrás Se está aprovechando Se está aprovechando Vamos, Sting Vamos, Sting Me ha matado un exhibicio Es de vergüenza, chaval Que lo matas, que lo matas Que lo matas Están haciendo tiro otra vez No me bombas Esto no vale, tío Pues el team de mierda Spider-Man mete conmigo ¿Dónde estás? Aquí en los juegos No ha podido ser esta vez Despídete como tú sabes Bueno, pues ya Habéis visto Creatividad de sesión Han hecho a ti Y nos ha ganado a todos Bueno Pues chifo ya Vuelvan, por favor Más Más Sí.